¡Oh! 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 ¡Mustace! ¡Da! ¡Vin! ¡Ya! ¡Hey! Tumba de mambo pa' que mi gata prenda los vocores Tumba de mambo pa' que mi gata prenda los vocores Tumba de mambo pa' que mi gata prenda los vocores ¿Quién te prepara? ¿Qué es lo que viene pa' que te dé? Mami me dice que si no viene me va a gritar Tumba de mambo pa' que mi gata prenda laingtú ¡Tumba! No te diré que me va a gritar Tumba de mambo pa' que mi gata prenda la Force Tumba de mambo pa' que mi gata prenda la México Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella aprendió la cultiva